Hoy os traigo un nuevo vídeo No me pongo más en el centro porque tenemos al Chudi Que está enfurruñado conmigo Ese es otro vídeo ¡A parte! ¡A parte! ¡A parte! Hablando y explicándose Lo que tengo que aguantar, señor El vídeo se llamaría lo que mi churri tiene que aguantar De la mendale herenda Así que si lo queréis saber Dejarlo en los comentarios Bueno, a lo que iba Hoy me ha llegado este paquetito Y vamos a abrirlo Juntito Y bueno Es esta de mi agenda para YouTube Le he diseñado yo Y no es para perros Esa agenda la he diseñado yo Con lo tanto la podéis comprar en Amazon Por menos de 6 euros Y nada Bueno, también podéis pedirme Que os lo personéis en la portada Y todo como vosotros queráis Pero os quiero enseñar De donde pone mi agenda para YouTube Y viene con frases Como esta Sonreír y no darse Mala vida Por nadie Esa es la actitud Lo he leído así Perdón Lo he leído así Y yo a mi churri me llama Bicho Bueno Tiene sección de notas e ideas También colaboro con Y con una fichita Que viene canal Fecha Tema de colaboración Ideas Guión Y así Unas cuantas Hojitas Muchas 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 Luego Me organizo Que por el tema del vídeo Título para el vídeo Datos a los productos que voy a usar Notas Datos para el tema del vídeo Y opinión Aquí Personal o guión Aunque aquí he metido más Más hojitas Como podéis ver Y Y Y Y ya está Si Los que son youtubers Creéis que falta algo más O lo que sea Pues decidme Que la agenda Se puede Modificar Bueno Dejo el enlace En la cajita de descripción Gracias Yes Yes